Artículo 183. Son funciones del presidente de la República promover la defensa, la seguridad de la nación, sancionar, promulgar y ejecutar y hacer que se cumplan y se ejecutan las leyes, dictar los decretos para los cuales se estuviera facultado en la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes en el estricto cumplimiento de las leyes. Que la Dirección General de Asesoría Jurídica y el Cuerpo Consultivo del presidente de la República, derivado del análisis de la documentación correspondiente y de las normas constitucionales y ordinarias aplicables, considera que es procedente someter a consideración del presidente de la República para que decía sobre la conveniencia de sancionar o vetar el decreto número 4.2020 del Congreso de la República de fecha 11 de febrero de 2020, que decreta las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, decreto número 2002-2003 del Congreso de la República y al Código Civil, decreto número 106 del Jefe de Gobierno, con lo cual es procedente que el decreto se someta a su consideración y firma del presidente de la República para su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial de Centroamérica. En vista de ello, en este acto, procedo a sancionar la ley contemplada en el Decreto 4.2020. A continuación, una pequeña presentación.